What up, leves? Bueno, ya llegamos al salón donde vamos a estar tocando esta bonita tarde y bueno, ese día nos tocó hacer una quinceañera y bueno amigos, es una sorpresa porque también va a haber una banda así que vamos a estar alternando DJ y banda y bueno amigos, vamos a estar trabajando esta bonita tarde con la familia Castellano y bueno, aquí está el salón, un salón mediano, está bien y bueno, vamos a poner un equipo ahí, nos pidieron algo no tan grande ok, no tan grande, algo ahí que pueda caber aquí en este salón porque más tienen un escenario pequeño, luego va a estar una banda así que no podemos tomar tanto espacio así que vamos a acomodarnos cada evento que tengo, no sé qué equipo voy a usar porque depende mucho del salón o de la yarda donde nos toca así que no sabemos hasta qué entran los adentro salón para poder acomodar y bueno amigos, estamos esperando porque todavía no llegan los del salón así que no sabemos a qué horas van a abrir así que ahora estamos aquí en la calor, está como a 99 grados, fuego caliente y bueno, ahorita hacemos el setup y este día estamos con mi compita Elian, Arvan y Donovan ¿Sup Leves? Bueno, el compita Elian ya me dejó todas las cosas aquí lo que usa para la quinceañera bueno, ellos van para Fresno ahorita porque tienen que ir a poner equipo para un grupo sireño aquí ellos van para allá y nosotros nos quedamos aquí y bueno, todo el sieno, nomás que mucha calor está poniendo caliente así que seguimos aquí, un saludazo a toda esa bonita gente de Perú y Ecuador que siempre nos ven ahí por YouTube y nos mandan mensajes por Facebook un saludazo para ellos, también la bonita gente de Colombia, Brasil también tenemos muchos seguidores de Brasil así que saludos para ellos y también Venezuela, claro que sí bueno, seguimos aquí al sieno perdón Se daban, o sea hombre de placer Conquistando a la mujer Son sus labios al besar Más ricos, más dulces que en la panada Yo aquí sigo trabajando Mi mente bien positiva Mi enemigo no me siga Como yo, quien te podrá amar igual Quien podrá decirte con este dolor Quien te fallecido no te trago yo la bolsa Y ustedes con envidia Mejor no sigan hablando Ya no gasten más saliva Esa es la cumbia Adelante con su vida Yo sigo con la mía Un 70 de don Julio Es el pez va a gritar Pa' disfrutar Y te aguanta aquí linda Y te aguanta aquí linda Y te aguanta aquí el pez DJ Big Bon is doing when he doesn't know the camera in his room so now we know that we just got to bring him out what up bueno amigos estamos aquí armando ya casi terminamos nomás nos falta iluminar la pantalla pero ya el audio está listo y nomás tenemos que poner unas cuantas torres y ya terminamos y me tengo que poner mi traje para mirar bien pero estamos avanzando aquí con mi compita Donovan porque el compita Lian y Harven se fueron a otro equipo para aquí seguir nos vieron y y y y y y y Gracias. 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 Hoy las brechas me paseo, monta de mi rey, será justo el anhelero, una tropa a relajar, la cantina luda, es para tomar, eres por abrido, ay no más. Pienso al compadre, 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 voy comprando un Mercedes 550, ropa de marca, bien puesta. Ahora sí, ahora sí, seguimos, para que siga bailando, siga disfrutando y arriba la quinceañera, no escuché ese grito, no escuché esa bulla, arriba la quinceañera, sí señor. Adolero Paraconga, si lo que quieres bailar, ya la fiesta comenzó, la bandana llegó, la gente se me brota, venga todos a gozar, vamos Paraconga, dijo mi mano. Sí, 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 sí. Y tenías que ser de colina, a poco de abajo. ¿Y dónde están las de Michoacán? Eso. Y todos los de aquí, si tienes que me traes con la llor, y yo les contesto a todos, y yo me caso con yo, y con su tarde. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la fila de la oscina. Nada más no lloran estos padres. Ánimo. Ánimo. Mira, maestro. Eso. Y arriba, colina. Oaxaca. Eso. Eso. Y arriba, los de Oaxaca, levanten las dos manitas. Arriba, Oaxaca. No, nos pasan a chingar. Vale. Dale, jueves. Animo, oaxaca. No, no, no. Y arriba, nuestra quinceañera. Que se escuche en la huya. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, bueno que se les caen los agentes, dice! Saludos ahí para todas las razas y la busita de Michoacán. No, la raza de Colima hoy no, hoy no. Son muy poquitos, compadre ¿Les ganan los de Michoacán? A ver, a ver si es cierto ¡Arriba, Polina! ¡Órale, pues! Por YouTube, mi Facebook es como Plebe TV Me lo pueden quedar cada sábado ¡Listo! Sigamos al ritmo sonidero Ahí lo más sonado está Estas cumbias lo más sonado en las redes sociales Dicen ¡Falmes! 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 ¡Falmes, carajo! ¡Falmes! 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 ¡Falme! ¡Falme! ¡Falmes! ¡Falme! 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 ¡Fal ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!